El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, junto a la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, y miembros de la OSDE Grupo de Alimentos del Mincim, iniciaron el recorrido por la dirección general de la empresa mayorista Habana Vieja, que tiene listas las instalaciones para el almacenamiento de productos normados y de consumo social, las dietas y el mercado paralelo. Asimismo, la comitiva visitó la nave donde se almacenan los productos de la canasta del municipio del Cerro, que como otras instalaciones, llevó varios años de deterioro en su infraestructura. Y hoy estamos en un programa de recuperación integral de almacenes, que va además acompañado de multiplicar una estructura realmente compleja, que era la empabana. El diálogo con los trabajadores propició que los visitantes conocieran las condiciones laborales tanto en los depósitos como en el taller integral de aseguramiento ACEGEN. El recorrido se extendió hasta los almacenes de la empresa mayorista de alimentos del cotorro. Allí, y en la gran comercial del grupo de productos industriales, se evidenció que los proyectos de investigación harán más eficiente la distribución mayorista. Yo creo que lo más importante es que hay un inicio en las transformaciones de cómo mejorar la actividad de almacenamiento, la logística y la cadena de la transportación de todos los productos. Así que es un sistema que requiere de una transformación. Y hoy estamos viendo el esfuerzo que está haciendo el grupo de alimentos, de conjunto con el Ministerio y un grupo de organismos, en esas transformaciones. Y yo creo que van por buen camino. Hay que seguir dando seguimiento y evaluando todos los meses el avance y el resultado que alcancemos al final del año. Pero bueno, es un inicio. Hay que seguir trabajando fuerte todavía. Hay que seguir trabajando fuerte.